¿Qué onda youtubers? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos en el Parque Luis Donaldo Colosio donde haremos un making of de lo que será el día de mañana y domingo este evento que se realiza año con año llamado Expo Magic Vamos a ver qué onda y ojalá les guste este videín Expo Magic Expo Magic Y todos estamos entrenando arduamente para Magic Allá atrás está un chavo haciendo ejercicios Todos entrenamos arduamente Los columpios es el nivel básico Ahorita el chico de rojo es el nivel avanzado Y este es el nivel intermedio Yeah Come pito No me quiere 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 A ver qué tal Estamos grabando eh En Expo Magic 4 Son unas personas de verdad que tienen un corazón muy grande No se les ha subido No se les ha subido todavía ¿O no mi querido master? No, por nada Claro que nada Este chico No me quiere No se les ha subido No me quiere No me quiere No me quiere No me quiere Toma mi mano y entrégate también, cierra los ojos, te invito a agárrate Si quieres puedes crearte una verdad